Hola y muy buenas a todos, soy EseoSrepiente y bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a Battlefield 2042 pero de nuevo en Hazard Zone, es decir, el modo este Hunt barra Tarko, barra Super Táctico que me mola un montón y diréis ¿por qué? Pues fácil y sencillo y para toda la familia y es que sabéis que me encantan mucho los juegos muy team-based pero además este vídeo para mí es un poquito especial porque es jugando con los OSP, que sí, muchos, por no decir el 95% de vosotros no tendréis ni idea pero es con la gente con la que empecé a hacer vídeos y bueno, con la que jugaba a Battlefield hace ya 10 años atrás y fue un placer el estar jugando y ver que quisieron unirse con nosotros y jugar tanto Harkon, como Norbert, como Aguapan o OSP12 así que, no sé, está ese chido, ese serpitáctico isback y sobre todo con tan, tan, tan buena gente ya sabéis que si os gusta este contenido y queréis más, hacer durísimo like, suscribiros si no lo estáis que subo contenido todos los días y que comience la destrucción bueno pues justo donde nos ha dejado el rancacielos arriba había mierda, eh, para coger buenas échale, con el escanear a ver, yo volvido el escanear 4, ¿cómo se usa esta mierda, tío? marcando lo que sea ah, sí, espera salen los círculos, los mantienes y... si no mantienes el escáner, ¿eso es el más cerca, seguro? no, espera, que lo estoy buscando, uno más cerca ¿Hay nada aquí arriba? 4,98 mira los rascacielos y el más cercano es uno de 330 metros, el más cercano es este este es el más cercano ese es el más cercano, 300 y pico metros pero en el rascacielos que te hemos marcado, ¿no había algo? a ver, espera eh eh, ah, vale, sí arriba, en los dos rascacielos claro y marcaba que era importante, era eso y el centro del mapa vale, pues eso tener cuidado que... en el otro rascacielos que tenéis arriba también hay cosas, eh en el otro rascacielos tengo perro no, es que va a haber gente seguro si, si escudo desplegado tenemos que ir bastante juntitos, eh si, si, vamos al otro rascacielos ah, espera, ¿cuál? a ver ¿qué es eso, John? pero bueno, estás bien, ¿no? ah, vale, que están ellos subiendo a ese vale, vale, en el otro también hay para esto, eh eh, lo cojo yo o sea, la... dejadme que me llene yo, así solo me marca a mí no, 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 no uff uff que pensé que me caía parece que hay un enlace cerca de vuestra posición ¿dónde está el de aquí? uy uff yo también me pensaba que me caía, tío ¿me lo podéis marcar, el de este edificio? eh, espera, ¿el del otro lado dices? sí, espera ¿cómo se cambiaba la mirilla por la fuerza? con la F con la F, vale aquí hay para munición, tú bueno, pues... ¿dónde está? oh, tenemos coche recuperé otro disco creo que tengo gente aquí, eh ¿dónde estás? en el otro edificio está vamos nada, lárgate si nos lo da pollo lo que queremos son discos para abajo ya diga vale, marco nada más tenemos coche y tenemos perro pero... quedaban discos ahí o no? no, los cogí de todos mira, eso es un player seguro van players, eh aquí necesitamos que envíen un vehículo a esta ubicación venid, venid que tenemos coche ya al coche, sí, al coche al coche por dios, que se abra el paracaídas que esto falla más que una foto de la feria ¿lo metéis debajo del coche? que os chafa muy bien sigilo, eh sigilo, eh sigilo, siempre, eh ya estoy, ya estoy ahora estamos cuatro, ¿no? un música o algo no, gracias ir marcando discos voy, espera aquí aquí hay gente aquí hay gente aquí hay gente, aquí hay dentro aquí siempre hay gente, pero... joder ¿eh? ¡delante, delante, 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 delante! en camino deberían poder ver su señal el toc toc de hecho están pillando por esos mover el coche eh eh ¿cuál es tú, no sé? dispara vale han abandonado estamos delante madre mía tiene un montón de vida, eh espérale espérale no le veo ¿habéis tumbado alguno? está ahí en las plantas, eh aquí en las plantas está ahí el Ranger me ha reventado Puebla, que ladazo Me atropello Me ha matado, hijo de la gran puta Muerto Me ha tumbado Es inhumano lo que monta el ranger Solo que tenemos a otros, están pegando entre ellos Se echó placas Y botiquín y todo Necesitamos seguir buscando Players, discos y esas mierdas A ver, espera, que busco Porque me ha marcado Un equipo delante Me ha matado Estoy cubriendo Muerto uno El ranger se ha tomado a otro Muerto dos He robado discos Y este equipo se ha muerto Este equipo se lo ha mea al ranger X, eh No, espera, que te curo Eh, no, disparan Desde ahí Muy lejos, eh Ahí Tenemos el coche aquí, eh Joder, tío, para curar a la peña No, el coche está dentro El coche ha dicho adiós Hay respawns, hay tres respawns en este edificio Pero, ¿dónde ha salido? A ver, que marco No, 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 no No sé dónde está, no da igual Buscar discos y ya está Ahí sí ¿Por ahí hay discos donde hemos marcado? Sí, donde he marcado yo ahora mismo Y hay un punto de extracción, el primero No, no, vamos al segundo Sí Ah, lo han quitado ese, o no No, no, los discos, aunque los roben, da igual Porque vas a marcar al player con el disco Gente, allí He puesto la marca Sí Huelen a bots, eh Sí Es posible, sí No, me llevan chaleco, eh Eso sí que es tango Eso sí que es tango A la derecha ¿Me han tumbado? No Voy, 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 voy Así te puedo levantar Esperaos Pensé que estabais pegados a mí Si es que no he ido ni corriendo Vale, tumbao Tumbao, te levanto Buscubro Y te curo Gracias Tiro ahí botiquín, eh Placas Tienes placas detrás Vale Otro delante Uff Te he curao, te he curao Eso no me han dado Te puedo levantar Sniper, no sé desde dónde Te he jugado a Zarco Hay que seguir aquí Hay que seguir aquí Levantao, levantao Sí, pero creo que me han dado Hasta la espalda Hay que ir a por ese y ya Está pidiendo deploy Muerto Buena, buena, buena Ya está, otra patrulla ya fuera Voy, voy, que le doy placa yo además Bueno, gracias ¿Munición? ¿Alguien tiene munición? Sí, tomo El 12 Aquí tiene Se supone Las plaquitas esas A ver, marco algún disco más o algo No tengo cara nada Hay que marcar el constante Porque ya no sabemos Aquí había uno Pero no sé en qué parte De todo No, está por aquí Espera Esos son players Son tres discos Este, este Este de aquí Marca uno en amarillo Lo veis, ¿no? Y ese de ahí Sobre uno Deberíamos avanzar hacia allá ¿Lo vas a meter a matarlos? Sí Sí, sí No, ese es el puto túnel Este abajo Nunca me acuerdo cómo bajar Ahí El ascensor está ahí Deberíamos avanzar hacia allá Ah, tres discos es una mierda Hay que intentar salir todos llenos Yo no puedo coger más, así que Vale, ahora cogemos a nosotros Venga, gordos Ahora la granada aquí Estoy más rápido Tira por la acción Que no tengo Pero nada No es bufo per se Creéis Más bien es arreglar Ahora se siente que cada arma cumple su función Es decir, los fusiles van muy bien a la distancia que tienen que ir bien Los snipers Ah, esto Todo se siente bien a la distancia que tiene que sentirse Que es importante Espero que me jodes Drake La verdad No me dejáis nada Yo llevo uno Hay equipo para pedir coche Pero no sé si está aquí o está arriba ¿Lo habéis cogido? Sí Vale, lo pido No, no, no No lo hemos cogido Bueno, los de la atracción ya se van No No, no, no Eh, marca discos, Harkon Sí, perdón Puedo pedir Ranger, eh Que se me olvida, tío A ver, busco 300, 400 ¿Quién dos Rangers? Marca los todos Ese de momento Tengo de la atracción ya se ha ido Tendré que esperar a la siguiente Me han escaneado, eh Tened cuidado Podría que venga un tinga por nosotros Pues será el mismo team que ha escaneado Harkon Es que yo que sé ¿Por qué te entretienes con los bots? Dan puntos, ¿no? Claro Es una Cuenta como una Claro Es un accesorio Es un punto más del accesorio Tengo coche Marca, marca, con que no vemos nada Eh, voy Estoy pidiendo el coche ya para volver a saco todos juntos Me verá y hay tres juntos Esos tres yo creo que son los que hemos marcado Gente allí, gente allí corriendo ¿Dónde he marcado? Bueno, espera, conducir vosotros La cosa es que aquí había tres discos pegados a la izquierda, eh Voy a volver a marcar Era aquí, ¿no? Los tres discos No había uno más cerca, eh Ya, ya estoy intentando marcarlo Este, este Enlace cerca Pero aquí no tiene que haber, tío Aquí No, pero si es que antes el Harkon marcó aquí al lado No lo entiendo Sí, 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 espera 300 metros No, no, aquí, aquí Me ha salido muy cerca ¿Ese? Mira, mira Eso Cuche, cuche, cuche Guau Ese que acaba de marcar Seguramente sea ahí, eh Vale, ya estoy bugueado Ya se me ha bugueado otra vez Métete dentro del vehículo Pues hay gente dentro del museo Con tres discos, hay que matarlos Espera, espera, espera ¿No se supone que puedes recoger de los cuerpos discos? Sí, ahí ¿Ahí? ¿Qué hay dentro? Tiene que haber Sí, pero si no tenían nada Claro, eso es otro Ah, no, si está me ha tomado por culo Vale, vale, vale Claro, están Están en el otro lado del parque No, no, es que el ciclo El ciclo parecía más cercano, tío Sí, sí, sí Estoy marcando todos los que puedo A ver si Cuidao, cuidao No, no te puedo dejar No, no son pilonas No, vale, perdón No, sí, esa toma por culo Yo os puedo marcar Cojones Dios Vale, bien Vale, marca uno Ahí hay uno Eso está en la carretera Eso va a estar hasta el culo de ella Ahí hay otro Yo creo que aquí la gente se ha ido ya La foca que quedaba en la extracción Normalmente las partidas son las que he echado de Hazard Es la peor Este Vale, llenaros Estoy rastreando otra cápsula de discos Y está cayendo rápido Yo tengo dos discos Tiene un coche, creo He escuchado algo Que viene ¿Todo ya lleno? Bueno, espera No sé Tengo otro ahí Pensaba que las habéis cogido todas Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Hay que ir más rápido Hay que ir más rápido Estamos siendo muy lento Venga, va, va, va Perdóname, te pidió Mira, mira, está tan pegado ahí, gente Aquí Aquí hay que ir full o ck ¿No vamos al punto de extracción ya? Sí Tres minutos Bueno, tenemos aquí los discos Cogerlos Ah Eso está cerca de mí Hay dormillos, eh Lo de tener que presionar la E para cogerlos es una mierda Bueno, yo voy lleno ya Faltan dos discos Marca, Jarco El que puedes saber por ahí Vale, se están moviendo por fuera del Guggenheim Es raro, eh No, es una marca Yo he marcado una foto Eso de ahí son tangos Claro, claro, claro Por eso Están ya aquí al lado, eh Ah, por ellos Están aquí, están ahí Están ahí Sí, sí, sí Están ahí al lado, eh Ah, por ellos Mira, mira, mira Y se están pegando, eh Cuidado Ahí lo tiene ahí Esa sí, ya Sí, pero Saca el escáner del Hark Porque había player Sí, sí, vi un coche Coche, coche aquí ¡Pum! Muerto uno Madre mía Pobrecitos Ahí queda uno Queda uno aquí Queda un player, eh Aquí Buena Muerto Voy a ver La patrulla afuera Tenéis los discos aquí No se han acabado, eh Todavía queda alguien de su patrulla Tú, nos estaban fijando, eh Vámonos, vámonos Vamos a la concentración Coge los discos Yo voy lleno, eh Ya, pero está dormido No sé si puedo pillar yo Hombre, si podemos acabar con el team No nos tenemos que preocupar Enfrente, enfrente, enfrente Donde he marcado Ah, vale Está vivo aún, eh Muerto, muerto, muerto Vale, vale Vale, vale, vale Vale, ya vamos llenos Sí, tiene un disco, tiene un disco Nada, da igual, estamos llenos todos Lo he tenido que rematar, eh ¿Estaba todavía con la patas? Sí Pues en todo esto Pues en todo esto Queda alguien por ahí Escondido de su team Bueno, no, vale Tenéis aquí un disco, eh Tenéis aquí un disco Estamos llenos, Harcon A ver si puedo pillar yo Vale, vale, vale Estamos llenos No, estamos llenos, estamos llenos Estamos llenos, vámonos Punto de extracción Un minuto cincuenta y cinco Para llegar Tenemos tiempo de sobra Ya, ya, pero bueno Eh, Harcon Ah, que perdón Que me esconduzo yo Joder Ya, ya, ya No, no, no Es que No va a ser nada Ah, muy bien Perfecto Punto de extracción ¿Dónde? Ah, y en el E2 Vale, ya lo veo Es lo único Muchas gracias, Elena Por ese tercer me saco Bienvenida a Nuevo Jumanji Muchísimas gracias Lo siento No, no No sé por qué no sonó Cuentes estos, tío No, antes Se me queda cuajadísimo Tío Venga, chad Tiro menos dados ahí Amorcito a Drake Para que se le opere bien duro No, patrullo a hacer aquí Ten cuidado, eh Ten cuidado ¿Dónde? O bueno, son boas Es una idea Es una idea No pueden ser tan tontos Es la exit Es que hay cabrones Como esquivan, eh Pues nada A defenderse aquí La aeronave de extracción Se acerca a la zona 12, cuando puedas Unas bolitas Eso de ahí Va, es de 500 metros Toma, toma, toma ¿Eso qué es? Eh, cuando Cuando veis el icono ese de rojo Es que están pidiendo Los compañeros Red deploy, sí Ese es el que remate yo Antes el colega Debió de quedar Y están haciendo el redeploy Y si lo marcas Sale O sea, si lo marcas Sale La distancia No obstante Esa gente no sale No, nada Exacto Y Hemos hecho un pleno Bueno, el pleno se va a hacer Como nos cuelen una granada Ahí dentro Ya, porque estoy llevando el escudito Venga, 12 Venga, venga, venga Venga, más rápido Venga, más rápido Cura es para todos Agua, patú Pues esos que han pedido repuertos Se quedan ya en tierra Porque no hay más exceso Mira, y sin bajas Chaval, me la daba a mi también Chaval, me la daba a mi también